Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de historia. A mí, en lo personal, la historia me gusta mucho porque tiene una peculiaridad y es que no la puedes cambiar. Puedes manipularla, tergiversarla, ocultarla, retorcerla, pero no la puedes cambiar. La historia es esa. Y punto. Siempre sale a la luz. Hoy les voy a enseñar un documento. Un documento poco conocido en Cuba, pero que de alguna forma marcó el proceder del gobierno revolucionario. Quiero que, por favor, mantengan la mente lo más abierta posible. No juzguen el documento, no juzguen cada punto. Céntrense en identificar si fue aplicado o fue prometido por el gobierno cubano y en qué grado se aplicó o no. Cada uno, luego, al final del video, con su conciencia y sus valores, vamos a determinar para nosotros mismos si estuvo bien o estuvo mal. Pero en el momento en que los estemos analizando, ustedes no se preocupen. Solo piensen. ¿Se aplicó? Sí, no. ¿Se prometió? Sí, no. Hasta ahí. Les voy a pedir, por favor, que no comenten nada hasta que vean el video completo. Me veo en la necesidad de leer los puntos uno por uno y de leerlos completo porque es importante. Así que, si me pongo un poco técnico, me perdonan, pero es necesario que los lea. Y luego, al final, vamos a hacer una especie de resumen debate sobre este documento. Vamos allá. Este documento consta de 18 puntos. Voy a leer solo 17 porque hay un punto que no es relevante. Y para no seguir agrandando el video, que ya bastante largo va a ser, pues prefiero no leerlo. Y luego, en los comentarios del video, en la descripción, les dejaré el enlace para que puedan descargarse o leerse el documento completo y ya puedan ustedes, pues, valorarlo más al detalle. Vamos a comenzar por el punto uno. El punto uno dice, leo textualmente, Se convocará a la Asamblea Constituyente, poder soberano de origen popular, para declarar la abolición de la dictadura y la condena solemne del último régimen por traidor y desertor, y una vez proclamada a la República Social, nombrará su jefe. Esto fue uno de los puntos que prometió Fidel en la historia, más o menos con estas palabras, y fue uno de los puntos que también se prometió en el manifiesto de la Sierra Maestra, que hemos visto en este canal. Y estaremos todos de acuerdo que fue una de las principales promesas del gobierno revolucionario, que era proclamar esa vuelta a la constitucionalidad. En este caso era la constitución del 40. Y nombrar un nuevo jefe del Estado, es decir, sacar al régimen de Batista y nombrar un nuevo jefe de Estado. Vamos al punto 2. Leo textualmente. La Asamblea Constituyente estará formada por representantes de todas las asociaciones sindicales y circunscripciones administrativas. Debe comprender, además, las representaciones de los combatientes, de los prisioneros de guerra, a través de las minorías de repatriados, de los cubanos en el extranjero, de la magistratura, de las universidades, o las de cualquier otra corporación o instituto cuya participación contribuya a hacer de la Asamblea Constituyente la síntesis de todos los valores de la nación. Esto fue otra de las promesas en el manifiesto de la Sierra Maestra, donde Fidel prometía hacer una Asamblea Constituyente o integrar a todas esas distintas organizaciones en el nuevo proceso de construcción del país, desde partidos políticos, sindicatos, pues todas estas organizaciones distintas, pues integrarlas en la nueva construcción de la sociedad. ¿Vale? El punto 3. La Constitución Republicana deberá asegurar al ciudadano, soldado, trabajador o contribuyente, el derecho de control y responsabilidad crítica de los actos de la Administración Pública. Cada 5 años el ciudadano será llamado a pronunciarse sobre la elección del Jefe de la República. Aquí estamos hablando de llamar a elecciones cada 5 años para nombrar el Jefe de Estado. Esto fue otra de las promesas de Fidel en la historia de Malzor Verán. Y además, una de las cosas que abogaba también Fidel y el Movimiento 26 de Julio era precisamente por el control y la responsabilidad crítica que debería tener el pueblo sobre ese gobierno, que en ese caso, pues en el caso de la época que estamos hablando, era el de Fugencio Batista. Sigo leyendo este punto. Ningún ciudadano, por flagrante delito o por medidas preventivas, podrá permanecer más de 7 días detenido sin la correspondiente orden judicial, salvo el caso de flagrante delito, también para cualquier registro domiciliario, será precisa una orden judicial. Pues esta era otra de las proclamas de lo que pedía el Movimiento 26 de Julio debido a los atropellos que estaba sufriendo por una parte de la policía de Fugencio Batista en esa época, que los detenía, los apresaba y todo esto, en teoría, sin orden judicial. Además, fue otro de los reclamos que hizo Fidel en la propia historia de Malsolvera. El punto 4. Leo textualmente. El resultado de la experiencia electoral efectuada ya en Cuba, así como la en parte negativa experiencia respecto a los procedimientos de elección, demasiado rígidamente jerarquizados, facilitan una solución que concilia las opuestas exigencias, un sistema mixto. Esto se traduce en el sistema electoral cubano actual, se materializa en el sistema electoral cubano actual. Aquí lo que decían era que el sistema electoral que había era rígidamente jerarquizado y que se tenía que ir a un sistema electoral más flexible. Por tanto, se llega a implantar el sistema electoral cubano actual, que en teoría es menos rígido. Hay unas organizaciones de base que proponen, el pueblo elige, y luego hay una asamblea nacional que nombra el presidente. Es un sistema, en teoría, menos rígido y más mixto. No juzguen, no juzguen. Todos tenemos nuestra opinión del sistema electoral cubano actual, pero aquí estamos viendo solo datos. Pues este punto 4 se materializa con el sistema electoral cubano actual. El punto 5. Leo textualmente. La organización competente para la educación del pueblo en los problemas políticos es única. Dentro del partido, integrado por combatientes y simpatizantes, debe existir un organismo de absoluta pureza política, digno de constituirse en salvaguarda de la idea revolucionaria. No existirá el carnet para ningún empleo o cargo. Esto está claro. En Cuba, el partido es la salvaguarda de la ideología y de la sociedad cubana, dicho así en la constitución. Esto no tiene mucha más explicación. Además, así está planteado y defendido por todos los comunistas revolucionarios cubanos. Sin juzgar. Es lo que dice la constitución. Punto 6. La religión de la república es la católica apostólica romana. Será respetado cualquier otro culto que no se oponga a las leyes. Evidentemente, en Cuba no hay un estado religioso, ni es católico, ni apostólico, ni romano. Por tanto, esta parte no se cumplió. Lo que sí, en teoría, está en la constitución, además, es que se respetará cualquier culto que no se oponga a las leyes. Por tanto, en cierta forma, este punto también se materializó. Punto 8. No es un error el punto 8. Es saltado desde el 6 al 8. El punto 7 era el que les comentaba que no tenía relevancia, en tanto lo vamos a pasar por alto. Dice textualmente. El fin esencial de la política exterior debe ser la unidad, la independencia y la integridad territorial de la patria en los límites marítimos señalados por la naturaleza, por el sacrificio de sangre y por la historia. Límites amenazados por el enemigo con la invasión y con las promesas a los gobiernos refugiados en Estados Unidos. Tal política se adoptará, además, para la realización de una comunidad latinoamericana con la Federación de Todas las Naciones que acepten los tres principios, los siguientes principios fundamentales. Principio A, eliminación de las seculares intrigas estadounidenses en nuestro continente. Principio B, abolición del sistema capitalista interior y lucha contra las plutocracias. Principio C, valorización en beneficio de los pueblos latinoamericanos y de los autóctonos de los recursos naturales de América, respetando absolutamente aquellos pueblos que se encuentran ya civil y nacionalmente organizados. Estaremos de acuerdo en que aquí se habla, y es una de las líneas esenciales de la política de Estado cubana, se habla de la posible invasión de Estados Unidos a Cuba y de ese enemigo que hay que mantener vigilado y combatir. Además, hace un llamado a organizar los países de la región en organizaciones comunes que se han materializado, por ejemplo, como el MERCOSUR o con el ALBA, también habla de esa explotación de los recursos naturales y de traer en valor que los recursos naturales de América sean utilizados por los propios países del continente y no por esos países ricos que vienen a explotarlos. Todo esto, en cierta forma, forma parte de la política cubana desde el triunfo de la Revolución hasta el día de hoy. Punto 9. La base y objeto primordial de la República Social es el trabajo manual, técnico e intelectual en todas sus manifestaciones. Esto es la base de la política socialista cubana, el trabajo o la clase trabajadora que es la base de la República. No tiene otra interpretación. Punto 10. La propiedad privada, fruto del trabajo y del ahorro individual, integración de la personalidad humana, está garantizada por el Estado. Sin embargo, no puede convertirse en desintegradora de la personalidad física y moral de los demás hombres, disfrutando de los beneficios de su trabajo. Este punto constituye otra de las promesas de Fidel Castro. Fidel Castro prometió, y además, muchos de estos pequeños empresarios apoyaron la revolución precisamente porque Fidel Castro prometió respetar la propiedad privada. Cosa que después, por alguna razón, que no voy a juzgar, no pasó y se expropiaron todos los negocios. Pero vamos, fue una promesa de Fidel Castro. Punto 11. Dentro de la economía nacional, todo aquello que por sus dimensiones o funciones rebase los límites particulares para entrar en la esfera de interés nacional cae dentro de la intervención del Estado. Los servicios públicos y, por consiguiente, la producción de guerra, es decir, la industria bélica, deberán ser regidos por el Estado por medio de entidades paraestatales. Esto fue parte de la política desde los primeros años de la Revolución, el intervenir los sectores estratégicos del país. Por ejemplo, las comunicaciones, los ferrocarriles, la electricidad, la compañía de aguas, todos los transportes. Todo eso se intervino por parte del Estado. Entonces, este punto se materializó desde los primeros días de la Revolución prácticamente. El punto 12. En toda empresa industrial privada para estatal y estatal, las representaciones de técnicos y operarios cooperarán íntimamente por medio del conocimiento directo de su gestión en la tarea de fijar salarios equitativos, así como en la justa distribución de las ganancias entre el fondo de reserva, beneficio al capital accionista y participación de los obreros en dichas ganancias. Esto, básicamente, lo que viene a decir es que la empresa iba a ser intervenida por el Estado y todo el beneficio de la empresa iba a ser para repartirlo por partes iguales entre los propios trabajadores. Dice, En algunas empresas esto podrá implantarse concediendo más amplias prerrogativas a las actuales comisiones de fábrica. En otros casos, sustituyendo los consejos de administración por consejos de empresa compuestos de técnicos y operarios y de un representante del Estado. Esto fue lo que pasó directamente a principios de la Revolución, que todas esas empresas que tenían consejos de accionistas se quitaron y se puso un consejo administrativo con un representante del Estado que respondía a los intereses del Gobierno. El punto 13. En la agricultura, la iniciativa privada será limitada por la falta de iniciativa. Las tierras incultas y las propiedades mal administradas pueden ser expropiadas e incluso parceladas y entregadas a los braceros en calidad de cultivadores directos o convertirse en propiedades cooperativas para sindicales o para estatales, según aconsejan las necesidades de la economía agrícola. Esto es la ley de reforma agraria. Bueno, las dos leyes de reforma agraria. Así se materializó este punto tal cual. En esas dos leyes de reforma agraria. El punto 14. Dice, A los cultivadores directos, a los artesanos, a los profesionales, a los artistas, se les reconoce el pleno derecho a explotar las propias actividades de producción, ya sea individualmente, ya por familias o grupos, salvo la obligación de entregar la cantidad de productos establecidos por la ley y someter a control las tarifas de prestaciones. Esto no se puso en práctica a principios de la Revolución, pero ya en los años 90 fue lo que conocimos como los cuentapropistas. Es este punto 14 materializado. El punto 15. Dice, La casa no es solo un derecho de propiedad, sino un derecho a la propiedad. El partido incluye en su programa la creación de una institución nacional de la vivienda para el pueblo, la cual, al sopiendo el instituto existente y ampliando hasta el máximo su acción, procurará facilitar la propiedad de casas a familias de trabajadores de cualquier categoría. Bueno, sigue el punto, lo dejo para que lo lean. Esto es, en resumen, familia, la ley de reforma urbana. Con esa ley de reforma urbana se puso en práctica este punto 15. El punto 16. Dice, El trabajador figurará inscrito con todos los derechos en el sindicato de su especialidad, sin que esto le impida pasar a otro siempre que esté en posesión de los requisitos previos. Los sindicatos convergen en una única confederación en la que están comprendidos todos los trabajadores técnicos y profesionales con exclusión de los propietarios que no sean dirigentes o técnicos. Esto se denomina Central de Trabajadores de Cuba. Fidel Castro prometió una amplia gama de sindicatos, una diversidad sindical que terminó siendo todos lo mismo, la Central de Trabajadores de Cuba. Así se puso de manifiesto este punto 16. El punto 17. Dice, En las presentes circunstancias, el partido estima inaplazable un reajuste de salario para los trabajadores, mediante la adopción de mínimos nacionales e inmediatas revisiones locales, sobre todo para los pequeños empleados, tanto estatales como privados. Al objeto de evitar que tales medidas no resulten ineficaces y a la postre perjudiciales para todos, se procurará por mediación de economatos que se pueda pagar en víveres a precios de tasa una parte del salario. El punto sigue, solo así se logrará la estabilización de precios y de la moneda y el saneamiento del mercado. Esto se traduce, estos economatos, se traducen en la libreta de abastecimiento, lo que conocemos todos como la cuota en Cuba, los productos subsidiados que te vende el Estado racionados para que puedas vivir durante el mes. Esta es la traducción de este punto 17, la puesta en práctica de este punto 17. Y por último el punto 18. Este punto 18 dice, con este preámbulo para la asamblea constituyente, el partido demuestra no solo que va hacia el pueblo sino que está con el pueblo. Esto no requiere explicación alguna, esto es el artículo 5 de la constitución cubana actual donde el partido es el pueblo y es todo en Cuba. El partido está, es, será y es todo en Cuba. Estos puntos, estos 17 puntos familia eran los que quería ver con ustedes. Les he dicho tanto a los que apoyan al gobierno cubano como a los que no, que no se hagan juicio de valor, pero aún así probablemente algunos de ustedes hayan estado repitiéndose en cada uno de esos puntos muy bien hechos, han estado muy bien y otros los contrarios han estado diciendo pues que ha estado mal en cada uno de los puntos. Yo tengo mi opinión, pero ahora les voy a decir algo muy interesante y es el motivo de este video. tomen asiento y relájense. Este documento que acabo de leer es nada más y nada menos que el manifiesto de Verona. Ahora ustedes que apoyan al gobierno cubano, ustedes fidelistas, revolucionarios, compañeritos pioneros, ustedes se estarán preguntando qué cosa es el manifiesto de Verona porque no se conoce casi en Cuba. pues el manifiesto de Verona esto que les acabo de leer es el manifiesto fascista de Benito Mussolini. Ah, qué sorpresa, ¿no? Así que esos puntos que hasta ahora has estado aplaudiendo son puntos fascistas que redactó Benito Mussolini y a los que yo lo único que les he cambiado ha sido palabras he puesto en vez de Italia he puesto Cuba, en vez de Rey he puesto Régimen, en vez de Europa he puesto América Latina, lo demás lo he leído textual. Sí, esos puntos que prometió Fidel muchos y otros aplicó los llevó a la práctica pues son los 17 de 18 puntos del manifiesto fascista de Benito Mussolini redactado en la década del 20 que dio origen a toda la ideología fascista y posterior a la ideología nacional socialista. Cuando a ti amigo mío como me dicen a mí a veces que me dicen que soy fascista cuando te digan fascista ríete ríete pero no porque te enorgullezcas de ser fascista no, ríete porque el que te lo está diciendo no tiene ni idea de lo que es el fascismo. Esto que te acabo de leer es la base del fascismo y además lo ha aplicado el gobierno cubano. Ahora quiero que me expliques tú a mí revolucionario cubano quiero que me expliques una cosa si estos puntos que redactó Mussolini son puntos del manifiesto fascista y por tanto son malos es lo peor de la humanidad es el fascismo. Si esos puntos redactados por Mussolini y aplicados por Mussolini son malos explícame cómo esos mismos puntos prometidos muchos por Fidel y otros aplicados por Fidel explícame cómo son buenos inexplicable ¿verdad? Pues eso es lo que te han metido en la cabeza en Cuba. El comunismo cubano y en general el comunismo en general y el fascismo es prácticamente la misma cosa. La única diferencia entre el comunismo y el fascismo la única diferencia palpable es que en el caso del fascismo y fue el punto que te he quitado condenaban y tenían como enemigo a los hebreos o a los judíos y en el caso del comunismo el enemigo era otro. Lo demás es exactamente lo mismo. Explícame cómo también Benito Mussolini que aplicó todo esto era malo y Fidel que aplicó todo esto era bueno. explícame cómo tú dices yo soy Fidel y lo dices así y te quedas tan tranquilo. Si Fidel hizo lo mismo que Benito Mussolini y Benito Mussolini era fascista pues Fidel como mínimo tiene tendencias fascistas como mínimo tiene tendencias fascistas y tú diciendo yo soy Fidel pues también estás reconociendo esas tendencias fascistas y yo no estoy juzgándote yo no estoy diciendo que el fascismo sea bueno o sea malo yo sé o tengo asumido una opinión sobre el fascismo yo no soy Fidel por tanto estoy bastante lejos de toda esa ideología revolucionaria y por tanto estoy bastante lejos de esa similitud con el fascismo ahora tú que eres Fidel explícamelo de verdad que eres Fidel el mismo Fidel que aplicó 17 de los 18 puntos del manifiesto fascista del manifiesto de Verona te voy a dar dos datos curiosos no sé si sabes lo que fue la marcha sobre Roma de las camisas negras en esta marcha sobre Roma de las camisas negras una de las frases más repetidas uno de los lemas que abanderaban la marcha fue o Roma o muerte y tu comandante Fidel acuñó la tristemente célebre frase patria o muerte se parecen mucho ¿verdad? otra frase por ejemplo de Benito Mussolini muy conocida dice la concesión fascista del estado es totalmente incluyente fuera del mismo no puede existir ningún valor humano o espiritual mucho menos tener valor y Fidel dijo dentro de la revolución todo contra la revolución nada dos frases muy parecidas en cuanto a totalitarismo y marginación de los que piensan o de las ideas distintas eso convierte a Fidel en un héroe y a Mussolini en un demonio decir lo mismo como mínimo como mínimo o los dos serían héroes o los dos serían demonios dos personas que hacen lo mismo no pueden ser cosas distintas familia cuando les digo que el gobierno cubano los ha manipulado y los ha engañado durante generaciones es esto es que hay que estudiar la historia para saber de donde venimos y hacia donde no podemos ir todas estas personas todos estos líderes populistas de izquierdas de derechas todos se comportan igual y ninguno crea nada nuevo ninguno crea una ideología nueva lo que hacen es aplicar ideologías que ya están creadas Hitler usó las bases socialistas de Mussolini ah por cierto no te lo he dicho Mussolini ese fascista malísimo era socialista era dirigente socialista italiano y en una entrevista que le hizo una periodista extranjera le dijo Mussolini a esa periodista que él en la primera guerra mundial se había dado cuenta de que ese socialismo internacionalista no funcionaba porque vio a los proletarios de todos los países matándose entre ellos por eso él había creado el fascismo que era un socialismo nacionalista eso es el fascismo una variante del socialismo cuando te dicen en la escuela cubana que el fascismo es la máxima expresión del capitalismo mentira mentira el fascismo es una variante del socialismo tal cual dicho por el que lo creó Benito Mussolini esa es la historia familia lo demás son manipulaciones burdas de estos comunistas cubanos y de la izquierda progre del mundo que quiere cambiar la historia pero por más que lo intenten estos son los datos las ideas las que ustedes quieran los datos son estos nos vemos en próximos videos que nos vemos en próximos videos que nos vemos en próximos videos Gracias.